Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué bueno que vamos a orar en esta hora por los niños. Qué bueno que en este momento nos unamos en oración. Por aquellas almas puras, por aquella inocencia, por aquel corazón que se entrega sin medida. Qué hermoso ese gran regalo. Algún día, en el pasado fuimos niños. Y qué bueno que Dios hoy, en este momento, nos recuerda la presencia de estos seres tan hermosos en medio de nosotros. Qué tal si ahí donde estás, cierras tus ojos un momento. Si tienes un niño, incluso tráelo ahorita aquí. Allí. Mientras escuchas la canción, ve por él. Flúy en mí. Flúy en mí. Flúy en mí. Fluy en mí. Divino ser. Fluy en mí. Fluy en mí. Fluy en mí. Divino ser. Con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Vamos a decirlo otra vez. Fluy en mí. 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 Divino ser. Fluy en mí. Fluy en mí. Fluy en mí. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí toda carencia, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Oh, oh, oh. Que nosotros no vemos a veces, la pérdida de la inocencia. Ellos saben cuando un corazón es un corazón limpio. Se acercaban a Jesús con esa limpieza de corazón. Se acercaban a Dios y solo los de manos limpias y corazón puro, dice la palabra del Señor, podrán ver al Señor. Manos limpias, corazón puro. Y Jesús colocaba sus manos sobre ellos, oraba por ellos. La bendición del Señor fluyendo sobre cada niño. El cielo en favor de cada niño. Y qué bueno poder recuperar ese corazón. Pero qué bueno saber que si hay un niño en tu casa, allí hay puertas del cielo abiertas. Qué bueno poder orar, no solo por los niños, sino orar con los niños. Qué bueno que allí donde estés, incluso puedas levantar una oración con tu niño al cielo. Por tu casa, por tu familia, por tu vida. Porque los cielos se abren donde hay un niño. Esas manos limpias, ese corazón puro. Qué bueno que allí mientras escuchas el piano, tú puedas orar. Si estás acompañado de un niño, de una niña, ore en este momento. Pero si estás solo, simplemente coloque las manos en tu pecho, en tu corazón y dile, Señor, deme un corazón confiado. Un corazón limpio como el de un niño en este momento. Tú escuchas mi oración. Levanta tu oración en este momento. Levanta tu oración en este momento. Dejá de los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Le digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Allí con las manos en tu pecho, dile, Señor, soy tu hijo. Y dile estas palabras, Padre Celestial. Tú eres mi Padre. Tú cuidas de mí. Tú me proteges. Tú me amas. Y puede sonar fuerte lo que te voy a invitar para que repitas, pero es una realidad ante el Padre Celestial. Dile, yo soy tu niño. Yo soy tu niño. Yo soy tu hijo. Escucha, porque las carencias del amor, porque las situaciones que vivimos en la vida, desde la infancia, en especial con nuestros padres, nos preconciben la imagen de Padre de Dios. Y pensamos que si nuestro Padre en la tierra nos abandonó y nuestra madre quizás fue muy dura con nosotros, Dios también lo será. Pero Dios es el Padre bueno, Dios es el Padre eterno, Dios es el Padre de padres. Y es un buen momento para que en nuestro corazón podamos tener delante de Dios esta oportunidad de pedir al Espíritu Santo, dame un corazón bueno, ese corazón limpio como el de los niños. Dile, tú me quieres dar un corazón limpio y por eso es importante perdonar. Perdona allí donde estés a tu papá. Perdona a tu mamá. Perdona a la persona que hizo la vez de padre o de madre en tu vida. Perdona, perdona, porque de esa manera tu corazón será limpio. De esa manera tu corazón será puro. Y solo los limpios de corazón, solo los puros de corazón podrán ver a Dios. Podrán ver el reino de los cielos allí. Dile, ven. Dile, Jesús, dame la gracia de perdonar. Dile, dame la gracia de perdonar, Señor. A que es mi papá o que fuera mi papá, mi mamá. Nadie les enseñó a ellos a ser papás, nadie, nadie. Y lo hicieron como pudieron en ese momento. Dile, Señor, hoy soy padre, si es tu caso. Hoy soy madre. Y también he cometido errores. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Rompe ese ciclo. Dile, rompe en esta hora ese ciclo de rencor. Ese ciclo de abandono. De indiferencia, de frialdad con los hijos, con mi hijo. Con los niños, si fueron fríos conmigo, Señor. Dile, sana ahora mismo. Que tu amor sane en mí hoy toda carencia. Ahora mismo, Dios, ahora mismo. Levanta tu oración y dile. Oh, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Oh, que mi vida resucite. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Señor, 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 que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Escucha lo que dice el Señor en su palabra. No desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues yo les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. Mateo, capítulo 18, versículo 10. No desprecien a ninguno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. Es también un buen momento para pedirle como padres, por todo daño, bueno, por toda herida, por todo lo que hayamos causado en ellos quizás involuntariamente. Por todo sentimiento, por toda expresión que pueda causar o haber causado en ellos que se alejen del Padre Celestial. Dile perdón, Señor, porque en algún momento he expresado pereza de asistir a la misa delante de mis hijos. Porque en algún momento yo no he sido un ejemplo para ellos de la fe o acerca de la fe. Porque en algún momento, Señor, a través de mis palabras, actos, he desdibujado en ellos la imagen de Dios. Hay una frase que me parece preciosa y te las quiero compartir hoy. Señor, yo quiero ser como Tú. Y si quieres, díselo a Él. Señor, yo quiero ser como Tú. Porque mi hijo o mi hija quiere ser como yo. Yo quiero ser como Tú, Señor. Porque mi hijito o mi hijita quiere ser como yo. Te pido perdón, Señor. Y ahora vamos a orar por esta sociedad también donde se ha vulnerado públicamente la inocencia de los niños. Levantemos una oración por aquellos niños que han sido expuestos a la violencia. De la guerra. Perdón, Señor. Por aquellos niños que han visto con sus ojos inocentes, sucesos horrorosos, horrendos. Que los han mancillado, que los han manchado, que los han dañado, Señor. Perdón, Señor. Por la guerra. Perdón, Señor, por el abuso de los niños. Abuso a todo nivel físico, mental. Dile, Señor, perdón. Porque en la sociedad vemos que ocurre a diario. Perdón, Señor. Incluso a veces por aquellas políticas que no protegen el crecimiento de los niños. Perdón, Señor. Por toda corriente que se ha levantado también en este tiempo para desviarlos. Para contaminarlos. Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre. Dile perdón, Señor, por toda injusticia. Que hayamos hecho recaer del cielo sobre nosotros. Y los cielos se cierran porque en algún momento también hemos actuado injustamente. Te pedimos, Señor, hoy por los colegios. Los rectores de los colegios, de las escuelas, de los jardines. Te pedimos, Señor, para que hoy abra la conciencia en ellos. Para que se procure el bienestar de los niños. Te pedimos, Señor, desde aquí, obviamente por los gobernantes. Para que en su corazón se abran sus ojos hoy. Y puedan abrir estas políticas de cuidado con los niños. Te pedimos, Señor, por la iglesia. Para que en la iglesia hoy, ese amor de Jesús, tu amor precioso, se manifieste. Y para que tú, Jesús, en medio de nosotros, en la iglesia, el fuego del Espíritu Santo, pueda hacer que más niños se acerquen con confianza a ti. Te pedimos por las pastorales de los niños, por obras pontificias, misioneras, acá en la arquidiócesis de Manizales. Pídele, Señor, ahora, por la iglesia, por aquellos que trabajan con los niños en la iglesia. Ven, Espíritu Santo, enciende hoy tu fuego. En esta arquidiócesis, en esta diócesis donde tú estés, dile, ven, Señor, que tu fuego, Señor, hoy arda. Que tu fuego hoy se manifieste, descienda. Te damos gracias, Señor, por cada pastoral. Gracias, Señor. Por cada sacerdote, por cada religiosa, por las obras que están realizando las religiosas, religiosos que están allí en estos restaurantes, dándoles alimento a los niños, en estos comedores por los niños. Dile gracias, Señor, por aquellas hermanas que buscan alimentos para los niños, Dile gracias, Señor, gracias, Señor, porque el amor es acción. Escucha, el amor más que un sentimiento, el amor es acción. Vamos, dile, Señor, muéveme, hoy levántame también en favor de los niños. Jesús, haz tu obra, Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra, haz tu obra. Dile, aquí están mis manos, Señor, levanta tus manos donde estés. Dile, Señor, hoy levanto mis manos, las presento para estar, obrar en acción por los niños, por los niños de mi parroquia, por los niños de mi casa. Dile, Señor, permíteme unirme a todas estas obras que se están levantando en pos de los niños, porque allí está, Señor, tu pueblo, esta es la iglesia, allí están los gobernantes de mañana, allí están los profesores de mañana, allí están los sacerdotes de mañana, allí están los jueces, abogados, allí están los deportistas de mañana. Dile, gracias, Señor, usa mis manos para apoyarnos. Haz tu obra, usa mis manos, usa mi vida, Dios, usa mi vida, usa mis fuerzas, usa mi tiempo, Dios. Y si puedes hacerlo allí, abraza a tu hijo en este momento, míralo a los ojos y dile, te amo, te amo. Míralo con tus ojos que han estado mirando el cielo en este momento, porque orar es mirar el cielo. Dile, te amo, hijito, o tu sobrino, tu sobrina, que esté contigo allí en este momento y dile, te amo. Eres el regalo más grande que Dios me ha dado. Dios te bendiga. Y si puedes hacerlo, bendícelo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Tú, tú mismo como padre, como tío, bendícelo. O si tú como profesor estás viendo este video allí con tu grupo, bendice a tu grupo. Grande eres tú, Señor. Qué bueno eres tú que nos permite, Señor, este momento. Grande y maravilloso eres tú. Tú ya seas la gloria y la honra, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno eres tú, Señor. Qué grande eres tú, Señor. Maravilloso. Gracias. Gracias.